1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Venga las amigos, el taquetero está por allá Empezó lo bueno muchachos, ahí se va por la revancha mi compita Y a ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo señores? Se quita la samba, ya iba a liberar, cuídense Ha encendido el taquetero, ay, ay, ay Ay, 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 lo espera, lo espera, lo espera Y no le pida, cajetero, cajetero Está libre todo bien, no hay la samba, suelta el samba Suelta el samba señores, no hay la samba A ver, hay uno por allá que tiró, parece que ya Parece que ya lo tiene señores Lo aguanta por allá Es carita de Cachacán Y está por acá Champey Lazo que ha visto, él está por acá Aguántalo Champey, aguántalo Champey Caquetero te perdonó, Cospita Te estabas quedando General champey Lazo Name No 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 miners No